Hola amigos, somos los Cazadores de Libros y hoy en nuestro programa la colección Historia Selección de la Editorial Bruguera. Comenzamos el programa de hoy. Hoy llenamos el estudio de los Cazadores de Libros de una colección que nos habéis pedido muchos de los espectadores y seguidores habituales del programa. Nos la habéis estado pidiendo, hemos dicho ya lo veremos, es que la verdad que nos daba pereza un poco porque la hemos tenido que sacar del altillo, donde guardamos los libros, rebuscar aquí y allá, hemos encontrado bastantes, algunos se nos habrá quedado. Y bueno, ¿de qué colección estoy hablando? Algo muy de nostalgia, de muchos de nosotros en nuestra infancia. Es la colección que sacó Bruguera allá por los años 60 y tituló Colección Historia Selección. Aquella colección que tanto nos encandiló a tantos jóvenes lectores y nos acercó a estas novelas clásicas con dibujos, bueno, con unas circunstancias y condiciones que tenía esta colección, que ahora os lo vamos a contar. Sobre todo que era súper bonita y a nosotros nos encantaba tenerla con estos lomos en la estantería que significaban unas horas de diversión leyendo y viendo la parte de TVO y de cómic que tenía cada libro. ¿Qué supuso un poco? Por resumirles un poquito, ¿qué supuso esta colección? Pues supuso el acercamiento de toda una generación de jóvenes a estas novelas de aventuras. Esta novela clásica, sobre todo en España, era de una calidad regulera, la verdad, porque el papel es regular, o sea, mira, ha aguantado con el tiempo más de lo que yo me podía imaginar, se ha amarillado un poquito, pero ha aguantado muy bien y no se ha deteriorado muchísimo para la calidad que era normalita. Otros libros modernos ahora que dicen que son mejores aguantan peor. Venían de esta gran editorial que en aquella época era un monstruo de la editorial española, la más grande que sacaba todo tipo de TVOs, que sacaba cómics, que sacaba estos libros ilustrados. Tenía una cierta mala fama la editorial, porque bueno, aquí en estos libros que vosotros leáis, se tiró, yo creo, toda su vida de editorial con litigios, con pleitos, con sus dibujantes, con sus escritores, no pagaba bien, tenía siempre problemas con los derechos de autor, bueno, esos follones, todo eso dio como resultado esta preciosa colección que para nosotros está llena de nostalgia. Vamos a describir un poco los libros que tenemos en la mesa, Lunes. Sí, bueno, la colección son, bueno, unos libros hechos en cartoné, en tapadura, cartoné, con una sobrecubierta preciosa, porque está totalmente ilustrada a todo color. Si os dais cuenta también en el lomo, bueno, algunos libros ya están un poco más, voy a coger este, que creo que es el que está mejor, para que lo veáis bien. En el lomo, de forma muy característica, y que enseguida veías o te dabas cuenta dónde estaban los libros de esta colección, se veían aquí las caritas ilustradas de los personajes que contenía, así como en las antiguas películas de la Warner. Entonces, bueno, pues es algo muy característico. También cada colección tiene aquí un sellito distintivo, porque si os dais cuenta hay diferentes, ¿no? Aquí el globo, el estático, aquí el barquito. Sí. Entonces, bueno, vamos a también comentar que vamos a medir los libros. Porque muchas veces nos decís, pero es que no apreciamos, no se aprecia bien, ¿no? El tamaño que tiene el libro, y es verdad. Bueno, lo que quieras. Así que los vamos a medir. De ancho tiene 13 por 19,5. Más o menos es lo que miden los libros de esta colección. ¿Qué características? Pues si os fijáis, curiosamente, casi todos tienen el mismo ancho. Eso te iba a decir, Lourdes. Explícanos por qué todos son iguales de gordos. Pues sí, es muy curioso, porque no va a ser lo mismo. ¿Cómo pueden ser todos iguales de gordos? Una novela de Julio Verne, La isla misteriosa. No, es que todos son iguales de gordos. Igual de gorda que Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Todos son iguales de gordos. Todos. O sea, parece que los hacían porque aproximadamente, o no sé si tan aproximadamente, igual es justo, justo. Tenían unas 255 páginas. 255. Yo creo que están medidas. Entonces... Un viaje a la luna, por ejemplo. Ah, 255 también. 255. Sí, está todo. Es que estos escritores, Julio Verne y Henry Clark y Emilio Serrano, escribían siempre igual. Va a ser que no. Escribían todas esas 255 páginas. La editorial Bruguera decidió no hacer una censura, no, sino simplemente recortar las historias. O sea, han resumido los libros o han resumido, en algunos casos, las historias para que les quepan en las mismas páginas. En el hueco. En el hueco. En el hueco. Porque el tipo de letra es igual, ¿eh? En el tipo de letra es similar. De tamaño es igual. Sí, sí, sí. Así que es resumido. Y los espacios y todo. Resumido, no puede ser. Algo tiene que haber, porque no es normal, ¿no? Otra cosa, claro, muy importante y que viene aquí en la propia portada. Tiene 250 ilustraciones internas. Sí, sí. Se hacen estos libros más o menos por cada tres páginas de texto. Sí, no sé si tan aproximadamente. Es que son muy justos en este editorial haciendo las cosas. Mira, una, dos y tres, ¡pum! Sí, cada tres páginas hay una página ilustrada con un cómic o ilustraciones de lo que se está refiriendo el texto. Una, dos y tres. En total, en cada tomo hay 64 páginas de estas ilustraciones. Es que además tienen un aspecto de cómic. Sí, de te veo. Claro, de te veo, que lo que hace es intentar llevar todas estas historias, ¿no?, a la juventud. Que si no se atrevían con un libro puro y duro, sin ninguna ilustración, pues que les llame la atención y quieran leerlo. Es, en parte, ese proceso un poco, ese marketing que había en aquellos momentos. Y, ¿a qué precio creíais que se vendía esta colección? Ni idea. Es que, mira, no me acuerdo. No lo pone en los libros o, al menos, me parece que en los que tenemos no lo pone. No, en estos no lo pone. Bueno, cuando comenzó la colección, en 1966, se comenzaron a vender a 40 pesetas. Y, al año siguiente, debe ser que la editorial Bruguera se dio cuenta de que esto se vendía muy bien. Lo subió directamente 10 pesetas, a 50 pesetas. Luego ya, más adelante, a finales de los años 70, ya les pusieron un precio de 125 pesetas. Bueno, sí que subió, ¿eh? O sea que, imaginaos lo que... Fue subiendo, sí. Lo que fue subiendo. También hay que decir que, a partir del año 1973, lo que es la sobrecubierta, en vez de tener este color más blanquecito, cambiaron a un tono dorado. Y ya son estas otras, esta otra apariencia. Y esto es un poco como es la colección. Sí. Bueno, ahora, según estábamos viendo, Lourdes, los títulos, que por cierto, mira, os vamos a decir los títulos que tenemos. Mira, tienes ahí. La isla misteriosa. La isla misteriosa de Julio Verne. Dos años de vacaciones. También. Aquí veis un poco, ¿no? Es que tenemos. Historia de Norteamérica, de Henry Clark. Otra vez Robin de los Bosques, de Marcel Dissart. Aventuras de un submarino atómico, que habré leído cien mil veces. Es que yo esto no se le he leído muchísimo. Se nota porque... Cuentos de Navidad, de Dickens, mira. Sí, se han soltado un poco las páginas. Hombre, se han soltado porque ya, es que si les he leído mil veces, pues ya os digo. Doños del Mundo, que me encantaba, Julio Verne. Y de Julio Verne, que ya veis que me gustaba Julio Verne. Un viaje a la luna y un yanqui en la corte del rey Arturo, tenemos aquí. Y los tigres de la Malasia, de Emilio Salgari, que tenemos más, pero no ha habido forma de encontrar a los otros. No sé dónde andarán, Lourdes. Perdidos en el agujero negro del antillo. Bueno, os habéis dado cuenta un poco, que por detrás vienen, como en estas letras azules, de los títulos de las series que componían estas historias selección. ¿Qué pasa? Pues pasa que al principio, antes de los años 50, esta colección es heredera de lo que era la colección historias. Bruguera saca una colección para llevar los clásicos a los jóvenes españoles y lo que denomina colección historias. Esa colección historias era el antecedente de esta colección, historia selección. Y ya tiene este tipo de sobrecubierta. Ya, mira, os estamos enseñando aquí un poco. Es un poco distinta. Ya veis que tiene ese flor, ese flor, y ponlo arriba con el título y tal. Y iban los libros numeraditos, seguidos, todos ellos, ¿no? Cuando ya en el año 66 se lanza historia selección, o lanza historia selección, decide, como ya tiene muchísimos títulos, decide organizarles, ordenarles, reeditarles otra vez y les coloca por etiquetas en diferentes temas. Tengo aquí, mira, os he sacado un poquito, un poquito los temas que componen el primer lanzamiento en el año 66. Un poquito, porque luego van sumándose, ¿no? Mira, entre el 66 y el 67 salieron con los siguientes temas. Clásicos juveniles, Grandes aventuras, Historia y biografía, Julio Verne, Leyendas y cuentos, Mujercitas, Pueblos y Países y Sisi. Eran ocho series con las que inaugura esta colección de historia selección, Bruguera. En los años siguientes, pues va sumando, porque va incluyendo nuevos títulos e incluye también nuevas series. Después, en los años 70, incorpora Ciencia ficción, Emilio Salgari, Carl May y Poliana. Como veis en la cuenta portada que os estamos mostrando, pues aquí ya veis. Mira, aquí ya se vienen todos esos que os he dicho, los ocho y más los cuatro más. O sea, mira bien, aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. ¿Ves? Todos los que... Porque estos ya es de los años 70 esta edición. Evidentemente la colección evoluciona en el tiempo y se va mejorando un poco, incorporando nuevos... Aunque la portada se va manteniendo, como bien ha dicho Lourdes, se cambia a este formato dorado, que no sé, me gustaba más el blanco. No sé a vosotros, no os lo decís. ¿Y qué pasa? Pues que Bruguera reduce, reduce, para generar más beneficios. Va reduciendo poco a poco las páginas. Se nota. Nos vamos a 180 páginas. Yo creo que esto es más pequeño. Es que es más fino, mira. No lo sé, sí, ¿no? Un poco, sí. Sí, sí. Bueno, va reduciendo, incluso llegando a 180 páginas y reduce incluso las ilustraciones. 190 páginas. ¿Ves? Este ya es de los reducidos. Y se va a 60 ilustraciones, ¿ves? Va quitando de aquí a allá, ¿eh? Para ir reduciendo un poco. En estos años 80 también incluye algunas series nuevas, como son Hardy Boys, Heidi, Héroes y Nancy. Estas son las últimas series que incluye ya en los 80, porque no hay que olvidar que la editorial Bruguera en el 86 es engullida por otras editoriales más grandes y ya desaparece como sello independiente. Aunque, bueno, a partir del 78, que es lo que quiero comentar, sí que hubo un cambio fuerte antes de que termine. ¿Por qué se elimina en qué? Algo que a mí me parece que fue característico de la colección, la subcubierta. Se quitan Lourdes. Y pasan a ser impresas las imágenes en la cubierta. ¿Veis? Que esta cubierta venía rugosa en esta falsa tela editorial, con esta impresión en negro y en dos colores y en la titula en rojo. Y luego la subcubierta, ¿no? Pues luego después ya, como veis ahí, ya se hace que nosotros no tenemos... Y aparece satinado en una subcubierta lisa, satinada, impreso la imagen, quitando la subcubierta. Ya en lo que es la propia tapa, pues se imprime la imagen que antes iba en la subcubierta de papel. Entre los años 1981 y 1982 se editan cuatro series nuevas, solamente ya de todo el elenco de series que os he comentado. Ya solo quedan esas cuatro series residuales que son Sí, Sí, Julio, Verne, Clásicos, Juveniles y Mujercitas. Ya solo esas cuatro hasta que ya agoniza la colección y desaparece más o menos. Aunque luego se reeditarían por ediciones B o hasta algunas selecciones más nuevas, ¿no? En la mesa, de todas formas, en lunes, mira, he traído... Sí, pone en su subcubierta que no se constipa el libro. Y en la mesa he traído también unas cosillas que he encontrado aquí. Alguna cosa secundaria. Mira, por ejemplo, esta la hemos comprado después, que no... Esta no es nuestra, que es de la colección Iris, también de la editorial Bruguera, que es anterior, desde los años 50. 20.000 lugares de viaje submarino, ilustrada, ¿veis? Pero ilustrada, que no son ilustraciones de cómics, sino que tiene alguna ilustración dentro. Así, mira, por ejemplo, ¿ves? Muy bonita. Sí. Estas ilustraciones, bueno, ¿ves? Es del año 59. Bueno, yo creo que esto es un antecedente también. Igual que lo que hemos dicho antes, la colección Historias, pues esta, la colección Iris, era un antecedente que nos llevó, que llevó a la editorial Bruguera hacia esta colección Historias Selección tan famosa, ¿no? Es bonito este libro, ¿verdad? Sí, está muy bien. Y por cierto, que había... Bruguera quería ocuparlo todo. No se descapaba nada. Y no se conformaba solo con los clásicos de la literatura, sino que con... En aquella época, aquellos... Si erais un poquito de mi quinta, os recordaréis aquellas películas, aquellas series de televisión que tanto enganchaban a los chavales, a los chicos y a los grandes, ¿no? Y Bruguera, ni corta ni perezoso, transformó aquellas series televisivas en selecciones de series para sus colecciones ilustradas, para sus libros ilustrados. En este caso, tengo aquí la de Bonanza y tengo aquí la de Flipper, que algunos os recordaréis. Sí. Os voy a decir los que editaba, porque tiene aquí el listado de las series que editaba en esta colección que llamó Héroes Selección. En vez de Historia Selección, lo llamó Héroes Selección. Y mira, editaba Bonanza, Viaje al Fondo del Mar, Bonanza con la famosa familia Cargway, de estos rancheros, siempre metidos en líos, con aquel... Bueno, no voy a decir, aquí estoy en nostalgia. Viaje al Fondo del Mar con el Sibius, que era un submarino de exploración, con aquellos pulpos enormes. Daniel Boone, el trampero y cazador del norte de Canadá, Rintintín, ya sabéis, el perro. Bueno, Lassie, el perro este, Pastor, Tarzán, Flipper, que es el delfín súper listo, que está aquí. Y el País de los Gigantes, que no recuerdo. No recuerdo esta serie. Bueno, algunos de vosotros lo recordaréis, el País de los Gigantes, no me suena a nada. No la vería yo. En fin, que estas series las llevo también a estos libros ilustrados, también igual, eh, mira, con 160 ilustraciones. 160, aquí había 60. Y aquí 250, es entre medias, mira. Y estos venían, pues con las hojas que venían, 192, bueno. Sí, sí, también, 192. Eso sí, todas las mismas hojas, eh. Aquí se hace todo a medida del editorial. Y aquí tenéis, bueno, os hemos presentado hoy esta serie nostálgica de libros juveniles, denominada Historia Selección, que creo que, bueno, ya os lo debíamos, nos lo habíais pedido mucho y ya era momento de sacarlo. Muchos, nos contáis luego, si queréis, los libros que tenéis, si os gustaron, si no, si coleccionabais muchos de ellos, si todavía los conserváis, eh, porque también eso es otra, ¿no? Nosotros, porque estaba en el altillo, yo no sé cómo ha resistido tantas mudanzas, eh. Esto es un milagro, ¿verdad? Los que nos han quedado, alguno más debe haber, ¿no? Y nada, Lourdes, voy a sacar el dedo dorado, si te parece. Este dedito dorado que hoy nos deslumbra un poquito con el brillo de la nostalgia, ¿sabes? Claro. Y bueno, espero que os haya gustado el programa. Sí, si os ha gustado el programa, dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal. Y podéis tocar la campanilla de notificaciones para que salgan todos nuestros vídeos. Y bueno, una buena recomendación es, no tiréis libros, porque luego, al cabo de los años, seguro que cambiará vuestra edad, vuestra mentalidad y vuestras ganas de ver cosas que os recordarán aquellos tiempos que ya teníais un poquito olvidados, ¿eh? Entonces, es el momento de rebuscar en los altillos, las guardillas y los arcones. Y los libros se quedan estando ahí, ¿verdad? Hasta todo el día, amigos. Sed buenos y lees mucho. Adiós. Adiós.